¡Hola amigos! Nos encontramos en La Paz y en este video les vamos a mostrar cómo es el recorrido en Lancha Transparente a Balandra. ¡Pues vamos a navegar! ¡Vámonos! Amigos, pues la Lancha Transparente tiene una duración de dos horas y hay varios horarios. Nosotros elegimos el de las once. Eso nos da tiempo de ir a desayunar. Nos vamos a echar una rica birria. Venimos a Birrería Jalisco. Está enfrente del Museo de la Ballena y ya nos pedimos una quesadirria. ¡Provechito! Hay que prepararla, echarle un kilo de cebolla, limoncito, cilantro, salsita y ¡voila! Ahora sí, ¡provechito! Está bien buena, amigos. Y remojadita la quesadillita aquí en el consomé. ¡Chulada, chulada! Miren, ya me pedí otra quesadirria, pero esta vez con asiento sí se ve como más grasosita, ¿no? El asiento es la grasita, justamente. Prueben esta salsa, está bien sabrosa para los tacos y para el consomé. Muy recomendado Birrería Jalisco. Pues ahora sí, ya llegamos al punto de encuentro, al puerto desde donde salen las lanchas. Pueden entrar por el Hotel La Concha. Estamos como a 10 minutos del Malecón de La Paz y uno tiene que llegar por su cuenta. El estacionamiento está en el camellón de la carretera, es gratis. Pues ya llegó la lancha, amigos. ¡Hora de abordar! Y ya se la saben, amigos, esta experiencia la pueden reservar directamente con EMBA, quienes son los dueños de las lanchas, o por medio de nuestra agencia de viajes, Sin Postal Tours. Tenemos convenio con ellos, es por eso que lo podemos dar un poco más barato. Aquí les dejamos nuestra información para que nos contacten. Llame ya. Bueno, más bien dicho, WhatsAppie ya. ¡Ahora sí, todos a bordo! Se la saben, amigos, hay que quitarse los zapatos para abordar la embarcación. Y no más, aquí entramos y hay pececitos, pececitos, pececitos. ¡Qué chido! No más. Pues ya salimos, es un paseíto lento, ahorita vamos rodeando la costa y hay que estar bien pendientes por si por ahí vemos algo. Yo soy José y quiero ver delfines. Yo soy Rubí y yo quiero ver lobos marinos. Ya empezó la sesión de fotos, amigos. Miren, en la embarcación va una guía fotógrafa. ¿Qué tal van a salir las fotos? Eso, excelente. Miren, ya están guiando a Rubí para tomar unas buenas fotitos. Toda esta primera parte es para llegar a Balandra y pues aprovechamos para tomarnos fotos. Vean a José, vean a José. Amigos, y sí, la lancha es totalmente transparente, está hecha de axílico y no se preocupen, es súper segura. De hecho, tiene todas las certificaciones para navegar en cualquier puerto del mundo. Miren, amigos, esa isla está cubierta todo de blanco. ¿Qué creen que es? ¿Acaso será nieve? Es poposilla, poposilla de pájaros. Es piso a la gaviota. Es muy visitada porque ahí vive una especie que se llama el hobo de las patas azules. Tiene sus patitas como color azul turquesa. Es muy llamativo por eso. Y podemos encontrar gaviotas, fragatas. ¡Miren, corales, corales, corales! ¡Oh, pesitos, pesitos! Ya se las saben, la mejor manera de grabar es dejar los celulares pegados a la lancha, amigos. Oigan, y en cuanto a alimentos y bebidas, no se permite traer alimentos y ya está incluida una botellita de agua. De ratito sí se utiliza, ¿eh? Sí, sí se necesita. Oigan, nos está gustando mucho que hay bastante tiempo libre para tomarse las fotos porque luego en otros recorridos de lancha transparente son como un poquito más rápidas y es como que foto, ¡vamos, foto! Y aquí, miren, Rubilla se acomodó, se cambió de pose, se tomó video, se tomó foto, se tomó todo. ¡Mira la bola, mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Hola! Cada que pasa una embarcación más grande al lado de nosotros, se hace una bola y está súper divertido. Estamos llegando a nuestro primer destino que es Balandra. Miren, ahí ya se ve el hongo, amigos. Ahí, aquí, del otro lado, bebé, del otro lado. Ahí, chiquitito, chiquitito. Ese es el hongo, amigos. Qué chiquito se ve desde aquí, ¿no? ¿Quién pensaría que eso pesa como dos o tres toneladas? Fotito con el hongo, fotito con el hongo. Fotito con el hongo. José tomándose fotos con una amiguita nueva. ¡Ivana, Ivana! ¡Ivana! Como ven, pues esta es otra manera de visitar Balandra. Una manera un poco práctica de que es el hongo, fotos, homos. Balandra, 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 Balandra. ¡Díganle adiós al hongo, amigos! ¡Adiós, adiós! Oigan, por andar tomándonos fotos y videos, ya ni les dijimos nada de Balandra. Recuerden que es un área natural protegida. De hecho, justamente por eso nos dan brazaletes. Ya están incluidos tanto los brazaletes como el permiso para salir del puerto. Y como ven, pues sí es una experiencia totalmente diferente. Es para ver Balandra y el hongo desde otra perspectiva. De hecho, en este tour no se mete uno a nadar. Todo es desde arriba de la lancha. Está muy a gusto para ir contemplando el paisaje. Digo, la ventaja es que vamos despacito. Vean, ni siquiera se nos vuelan los sombreros. Pues una muy buena opción para niños, adultos mayores. O si no les gusta nadar, también. Miren, amigos, esta es la lobera, el famoso San Rafaelito. Recuerden que hay temporadas para navarro con los lobos maridos. Se supone que ahorita está prohibido, ¿eh? Es la importancia de agarrar tours con lanchas certificadas y que sigan todos los reglamentos. Sobre todo porque ahorita están en temporada de reproducción y pues si son medio territoriales, ¿eh? Una mordida de uno de esos no se la desea a nadie. Oigan, amigos, y como dato curioso, esta le llaman la lobera menor. Dicen que acá están los rechazados, los dejados, los viudos, los solteros, los borrachos y hasta los crudos. De todo un poco, amigos. Ah, y los tóxicos, y los tóxicos. Hay que saludarlos, amigos, ya se la saben. Los lobos marinos hablan pinípedo. Pinípedo, amigos, recuerden. Te están contestando. A ver, ¿cómo es el pinípedo de hoy? Yo solo hablo vallenesco, no pinípedo. Sí. Guau, aquí están todos los pececitos, amigos. Al ladito de la lobera hay un arrecife. Guau. Vean, vean a todos los niños ahí bien contentos echados. Y a Rubí. Y a la ñiñota. Y a la ñiñota Rubí. Guau. Hay muchos pececitos, ¿eh? Ya vimos a Dory, a Nemo, a todos los de la película. A ver si vemos una tortuga. Ese, estaría increíble, imagínate. Miren, aquí hay otro arrecife, amigos. Vean, vean qué tan cerquita estamos. Guau, está increíble, ¿no? Mi ñiñote, mi ñiñote. Un pez loro, un pez loro. Oigan y si está en su celular y quieren poner música, adelante, ¿eh? Siempre y cuando toda la tripulación esté de acuerdo. Mírenla, mírenla. Y luego dice que yo soy el que me emociono, ¿eh? Ahí anda bien emocionadilla. Soy Aqua Girl, voy abriendo camino por el mar. Y te creo, ¿eh? Miren, se vino de Aqua Girl con así con sus holancitos y todo. Pues bueno, amigos, ya vamos de regreso al puerto. Se disfrutó, la pasamos muy bien. ¿Se sudó? También, también se sudó. Pero sobre todo se gozó. Amigos, pues ya estamos en tierra firme y ya se la saben. Los que quieran comprar las fotografías, pues las ven. Si les gusta, las compran. Si no, pues con las del celular. Ya cada quien decide. Miren, ahí estamos. ¿Nos vemos enamorados o no? Sí. Y el hongo ahí al ladito, ¿eh? ¿Qué tal? Obviamente nosotros, pues sí nos las llevamos. Oigan, pues ahorita solamente hay dos cosas que queremos hacer. La primera es echarnos un juguito. Ya sea falta, amigos. A su salud, a su salud. Justamente aquí al lado del muelle está este restaurancito que se llama Siatay. Pues ya no nos resistimos. Ay, perdón, perdón. A su salud, amigos. A su salud de nuevo. Lo necesitábamos. Es eso de pura agüita, ¿verdad? De hecho, aquí también está padre para venirse al atardecer. Hay que hacer reserva. Vean nada más la vista que tenemos. Por allá, miren, por allá. Justamente por allá se mete el sol. Oigan, sí está muy a gusto este lugar, ¿eh? Sí se me antoja como para una comida, una cena romántica. Bueno, ya que nos bajamos el calor, ya me pedí un Aperol Spritz. Y, José, una bebida de mezcal con frutos rojos. A salud, a salud de nuevo. Me encanta el Aperol Spritz. Me encanta el mezcal. Y la segunda cosa que más queremos hacer en este preciso momento, amigos, es echarnos al mar. Aquí mismo está la playa pública de La Concha. Luego, esta playa, mucha gente no sabe ni cómo llegar porque la entrada es por un pasillito secreto. Ya se ha falta, ya se ha falta. Qué ricos son los chapuzones, de verdad. Cuando estás súper acalorado, no hay nada mejor como sumergir la cabeza en el agua. Eso te quita todo el calor y cualquier malestar, de verdad. El agua es vida. El agua cura. El agua cura. Ay, a ver, déjenme curarme. Chulada, amigos, chulada. Está bastante a gusto esta playita, ¿eh? Como la mayoría de las playas en La Paz, pues está tranquila, casi no hay olas. Está poca profunda, perfecto para los niños y los adultos mayores. Eso sí, no hemos visto venta de alimentos ni bebidas, así que tráiganse sus propios juguitos y una sombrillita, amigos. Oigan, amigos, pues el tour en lancha transparente a Balandra, pues está cortito, dura solamente dos horas. Entonces, el resto del día lo pueden aprovechar para hacer otras actividades. Esta playa, Playa La Concha, no la conocíamos, por eso venimos ahorita a echarnos el chapuzón. Aprovechando que ya estamos aquí en corto. Pero, pues, hay muchas otras opciones, también les recomendamos ir al Tecolote, al Caimancito. De hecho, pueden ver todas estas opciones en nuestro video completo de la guía completa de La Paz. Ahí les damos muchísimas más recomendaciones que pueden hacer en esta bella ciudad. Oigan, y con respecto al tour de la lancha transparente, en comparación de otros destinos con lancha transparente, este sentimos que lo disfrutamos un poquito más, porque como dura más, tuvimos más tiempo libre de hacer fotos, de contemplar el paisaje. Luego en otros, es de que cinco minutos la foto, venga, vámonos, siguiente pareja, vámonos, siguiente familia. Y aquí no, amigos, era de que tengo el tiempo para tomarme la fotito, para hacer video. Muy el estilo paseño, así que... Estuvo muy paseño. Nos encantó. Y, pues, bueno, amigos, ahora sí va siendo hora de despedirnos aquí con este rico chapuzón. En esta agüita rica les decimos adiós. Esperemos que les haya gustado nuestro video. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. No olviden suscribirse, ya saben que nos ayudan muchísimo suscribiéndose, así que vayan en este mismo instante, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Playa las conchas! ¡Playa las conchas! ¡Las conchas! Estamos arrodillados, está bien bajito, miren. Aquí no podemos dar la vuelta. No podemos dar la vuelta porque estamos arrodillados. ¡Muchas! 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 Gracias.